La Policía Nacional ha logrado la captura en flagrancia de un sujeto conocido como David, de 22 años, en el barrio Cincuentenario Comuna 4 de Barranca Bermeja. Como parte del despliegue del plan Choque Seguridad 360 durante la operación, se encontró a este individuo en posesión de una pistola calibre 9 milímetros con cuatro cartuchos. La información recopilada sugiere que este individuo tenía la intención de cometer hurto y homicidio en la ciudad. En el marco del plan Choque Seguridad 360, en nuestro Distrito Especial de Barranca Bermeja, logramos la captura de una persona de 22 años por el delito de porte ilegal de armas. Este hecho se presenta en el barrio Cincuentenario de la Comuna 4. Al momento de llegar nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y realizar la requisa, encuentran a un sujeto conocido como David portando esta arma de fuego. Cada arma de fuego incautada representa una vida potencialmente salvada. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de porte ilegal de armas y un juez de la República de Colombia le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Y en lo corrido del presente año, en jurisdicción del Departamento de Policía de Mandalena Medio, llevamos 320 armas colocadas a disposición de autoridad competente y 131 de ellas fueron aquí en jurisdicción del Distrito Especial de Barranca Bermeja. La persona, después de colocada a disposición, un juez de la República le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. La Policía Nacional continuará desplegando estrategias preventivas e investigativas con el objetivo de proteger la vida y la integridad de los ciudadanos.